Nuestro invitado, él se llama Joan Nieto. Buenas tardes, adelante Joan. Bienvenido a Satélite. Yo sé que tú eres un hincha de hace siglos. Y hay pruebas, hay pruebas. Pero vamos a hacer el cambio. Es que porque estábamos hablando de titanes. Hinchas de Satélite. Ah, de Satélite. Hinchas de Satélite, claro. Hay una foto que Joan nos mandó con Abel González. Estaba en el micrófono y él estaba ahí observando en el Mirador. Mirador.com. En el Mirador.com, sí, de Emisora Atlántico. Bueno, Joan. Sabemos que tú eres un museo ambulante. Y que llevas años en esta labor. Tú has querido, tú eres un gran coleccionista. Y nos gustaría saber qué te motivó a empezar a coleccionar y a qué edad comenzaste a coleccionar todos estos artículos del Junior. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes y a todos los que estén sintonizando en este momento el programa Satélite. Empezamos en esta labor prácticamente desde el año 2003, siendo muy joven cuando empecé a coleccionar periódicos. Wow. Siendo hincha de Junior coleccionando recortes de periódicos. Luego de eso, pues, pasaron varios años y apareció una persona que coleccionaba camisetas. El señor David Molina, que no solamente a mí, sino a toda la legión de coleccionistas de camisetas que hay hoy en día de Junior en la ciudad. Porque no soy solamente yo, habemos muchos. Claro, claro. Hay contigo muchos. Exactamente. Entonces, el hombre fue el precursor del tema del coleccionismo. Fue como que el que sembró esa pequeña semilla y ahí salimos nosotros más adelante. En mi caso particular, pues, me interesé más que todo por las camisetas antiguas de Junior. Porque, pues, siempre añoraba yo en esos recortes que coleccionaba. Tener una de esas camisetas. Yo veía la figura de Juan Ramón Verón, que es mi ídolo. Y de esa camiseta, yo creo que ya ni existirán. Lo que sería, lo que significaría tener esa camiseta en las manos. Claro. ¿Y tú la tienes? Hasta que pude conseguir una de las épocas. No sé si uno pueda preguntarle a Juan, ¿dónde la conseguiste? ¿Cómo lograste? Bueno, es un tema bastante complicado, sí, porque es difícil. O sea, no están ni siquiera en la ciudad. Y si las que están en la ciudad son muy pocas. Y no en muy buen estado. Más que todo se han ido para el cono sur. Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Claro, porque él es de allá. Exactamente. Y allá obviamente se conservaron mucho mejor. Y precisamente las que tengo y que se las voy a mostrar, que acá la traigo. Excelente. Vino de Argentina. Vino de Argentina gracias a un colega coleccionista de América de Cali. Que viaja constantemente, la encontró, me la ofreció y pues hicimos todo lo posible para repatriarla. Ahora, hemos hablado bastante del tema que falta un museo del Junior. Y sabemos que eso es un tema que a ti te apasiona. Sí, te apasiona. Entonces, quizás si le puedes explicar a nuestro oyente un poquito cuál es la importancia de coleccionar esta camisa que son parte de nuestra historia. Pero, y también cuál es la importancia de tener un museo. Bien lo ha dicho usted. Las camisetas son parte de nuestra historia. En nuestro caso particular, los coleccionistas, y en mi caso incluso, no veo las camisetas como simplemente un pedazo de tela que uno puede vestir. Las camisetas son capítulos de un gran libro histórico que se llama Junior de Barranquilla. Con ellas podemos contar esos capítulos históricos de Junior. Con ellas podemos rememorar aquellos viejos tiempos cuando el Romelio Martínez era una caldera, una mini caldera, como le decía Verón. Tantas tardes pletóricas de goles, de gloria. Tantos bonitos recuerdos que tiene la gente, los hinchas veteranos. Y por medio de este museo podemos traer nuevamente esos recuerdos. Bueno, la importancia puntualmente de este museo, disculpen, es que la hinchada de Junior debería tener un sitio en el que pueda llegar y pueda apropiarse de su historia. En el que pueda aprender su historia. En el que pueda saber por qué es hincha de Junior. Porque no solamente decir, soy hincha de Junior, voy al estadio, aliento, me pongo la camiseta, sino saber por qué eres hincha. Y conocer, y sobre todo para la gente joven. ¿Verdad? Que solo conoce el Junior de ahora. No tiene ese antecedente. Ahora. Son las cosas que mantienen una identidad. Sí, exacto. Mantienen una identidad y conectan las generaciones nuevas, como tú estás diciendo Karina, con el pasado. Porque a veces quizás los ya de mayor edad que han visto toda esta época, este proceso del equipo, piensan y ven los fanáticos jóvenes y quizás piensan que estos no entienden. Bueno, una manera de unificar eso es lo que está haciendo. Compartiendo la historia. Sí, exacto. Compartiendo la historia y teniendo un museo donde ahí es algo. Sería increíble tener ese museo en el estadio metropolitano que la gente antes de ir al partido pueda pasar. Algo de que hablamos esta semana es que cuando estábamos jugando contra un equipo brasileño, no recuerdo exactamente quién. Pero nos visitaron unos fanáticos de Brasil. ¿Flamengo? ¿O chapecoense? Seguramente era. No recuerdo. No recuerdo porque era. ¿Para esta época? Era flamenco. Era flamenco. Sí. Nos visitó unos brasileños. Para la Copa Sudamericana creo que aquella vez. Sí, sí. Ellos estaban preguntando dónde está el museo del Junior. Porque se querían tomar fotos. Lo que pasa es que ellos en el estadio Maracaná creo que juegan. Hay un museo súper interactivo. Hay una cosa grandísima impresionante. Es impresionante de admirar totalmente. Yo no he ido allá, pero vi fotos, vi videos y yo quedé. Oye, y te voy a decir, es que el Junior es el número 37 de los 100 primeros. 36 creo, ¿no? Creo que era 36 o 37 de los 100 equipos más importantes del mundo. Está de 41 esta semana. Ah, ok. Es que es por semana. Sí, pero tú sabes lo que es que de todos modos Barranquilla aparezca en el puesto 40 cuando ahí existen cualquier cantidad. En algún momento estábamos más arriba que el Manchester United y el Roma. El año pasado, recordemos, cuando Junior tuvo esa gran campaña, estuvo entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica y estuvo de 11 a nivel mundial. Pero hay una camisa que me marca la historia. Es la del 2004. Esa camisa tiene una historia, porque esa no era la que yo iba a jugar. No sé si la puedes mostrar a la cámara. ¿Cuál cámara puede mostrar a esta de acá? Vamos a mostrar esa. Y definitivamente me interesa ver la de la Bruja Verón. ¿Esta camisa la usó en ese partido? ¿Quién fue? Bueno, esta no fue usada en ese partido, hay que aclararlo. El número 27 lo vestía Yailer Alviar, que era el hermano de Francisco Marcelo Alviar, que sí fue titular. Que corrió el penalti, recuerdo. Él corrompe en uno de los penales, claro, que lo convirtió muy bien. Era hermano de él, era suplente Yailer Alviar. Sí, lo recuerdo porque esa camisa, Yailer no iba a jugar con la normal. Pero por cosas de televisión, el equipo no pudo jugar ni con esta, ni con la blanca. El Medellín le ofreció la camiseta. ¿Por diferencia de colores o qué? Sí, para no contestar con Nacional en esos momentos. Bueno, Medellín ofreció la de ellos, pero Yailer no. Entonces tuvieron que llamar al medio para que buscara las camisetas de entrenamiento. Y por eso vemos que los jugadores jugaron con un número atrás y otro número en la pantaloneta. Las camisetas estaban totalmente sucias, sudadas, volían a feo, las habían regalado a policías costeños que estaban en el estadio. Tuvieron que salir corriendo a buscarlas. No puede ser. Incluso, aparte del tema de ofrecer la camiseta de Medellín, también le ofrecieron jugar con las camisetas de celebración. Imagínense ustedes eso. Oye, Iván Garrido te tiene una pregunta, Joan. Una pregunta para John. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor temporada, una de las que tú hayas disfrutado más del Junior en la época de tu seguimiento del Junior? Por lo menos una, la que más vive esta temporada, la disfruten más que todas. O sea, ¿cuál sale como primero en la lista? Indudablemente la temporada actual. La temporada actual. Han habido temporadas muy buenas, muy bonitas anteriormente, pero la temporada actual creo que históricamente es la más importante por el tema del bicampeonato, el subcampeonato de Sudamericana, las Copas Águila que hemos ganado. La temporada actual creo que es la más gloriosa del equipo, hablando en el tema de triunfos, en el tema histórico incluso, en el tema de jerarquía, porque ahora incluso el equipo está cobrando más jerarquía. Totalmente. Entonces creo que el actual, me quedo con el actual la verdad. ¿2017 hasta ahora? Sí, señor. Otra cosita, ¿qué ha dicho el Junior de Barranquilla al respecto de esta colección tan increíble? Ellos en algún momento han mostrado interés en realmente aceptar o montar un museo para que la gente, los fanáticos del Junior puedan apreciar y de verdad disfrutar esta colección tan increíble que tú tienes. Hemos tenido contactos con la gerencia de Mercadeo de Junior recientemente en el mes de agosto. Nos contactamos con el gerente de Mercadeo, estuvimos conversando unos temas y quedamos en el compromiso de pulir algunos detalles para poder presentar el proyecto como tal a la junta directiva. Entonces estamos en todo ese proceso. Bueno, eso es un gran avance. Sí, señor. ¿Cuántos años llevas tratando de convencer al Junior de...? Puntualmente en el tema del museo. Pero vamos a decirlo. No, sí, claro. Puntualmente en el tema del museo que estoy junto con dos compañeros más. Ah, eso te iba a preguntar. Yo sé que hay más personas. Sí, claro. Estoy con dos compañeros más que lamentablemente no pudieron venir hoy. Jaime Prada y Jesús Díaz. Ok. Yo estoy desde el 2014. Pero no es el mismo Chucho Díaz. No, no es el mismo. No es el mismo que... Lo rumiamos bastante con eso. Yo sé quién es Chucho Díaz. Sí. Desde el año 2014, que cuando el equipo cumplió 90 años, surgió la necesidad de tener el museo. La gente decía, ajá, tenemos 90 años, faltan 10 para el centenario. ¿Y el museo para cuándo? Deberíamos tener un museo. Definitivamente. La gente me decía, porque yo estaba ya con el tema de las camisetas, yo voy a montar lo tuyo. ¿Cómo voy a montar yo un museo? Tú sabes lo que implica montar un museo. Pero es que no tienes las camisetas, tal. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Y arrancamos con esto y ya se vuelve una obsesión completamente. Es que, de verdad, he hablado de este tema antes, pero yo quiero motivar, si hay gente del Junior que nos está escuchando en este momento, yo los quiero motivar porque tienen que entender que tienen esto de patrimonio de la ciudad, del país. De nuestra cultura. Cuando ya los fanáticos aquí son fanáticos, digamos, con más alcance globalmente, y entienden cómo son los otros equipos, los museos, como el museo donde fuimos Mateo y yo, de Juventus en Torino, en Italia. Liverpool. Liverpool en Anfield. Y vemos lo que hay allí. Cómo se presenta y guarda lo que es la historia, lo que es la marca. O sea, hay que hacerlo. Y si uno tiene que pensar, porque obviamente el fútbol es un negocio. Sí. Pero si tenemos que hablar de mercadeo, la verdad es que hay mucho más, digamos, que se puede hacer para aprovechar lo que es la historia, la marca del Junior. De nuevo, o sea, yo quiero llegar un día y sentir que yo puedo comprar una camisa del Junior ya con el nombre del jugador, con los números, con todos los parches, y no tener que o ir a tres diferentes sitios o mandar a alguien a tres diferentes sitios para sentir que tengo la camisa oficial. Porque cuál es la diferencia entre una camisa comprada, digamos, en la tienda oficial y una que se compra, por ejemplo, en el Romero Martínez. En el Paseo Bolívar. O Paseo Bolívar. O allá a la 46 con Frente Sao, que son las camisas no oficiales. Y es que con todos los eventos que se hacen en el Metropolitano, con todos los eventos, con lo que viene ahora de la selección colombiana. ¿Tú te imaginas ese museo se abre? Es una gran oportunidad. Antes de la Copa. Incluso... La final va a ser aquí en Barranquilla. Va a ser aquí. Incluso los colegios pueden ir a visitar el Museo del Junior. No, mire, no solamente los colegios. No nos limitemos solamente en Barranquilla. Bien lo dijo... No, a nivel internacional. Bien lo dijo que a los Ricardo Díaz Granados, que a paz descanse, un gran amigo mío, y también de Junior. Que Junior no era solamente un equipo de fútbol. Junior era un fenómeno sociológico. Sociológico. No solamente la ciudad, sino una región entera. Ahora, yo sí quiero preguntar sobre eso. Porque... Bien, todos decimos, Junior, tu papá, en cuanto corazón, amor por el equipo, o sea, es, digamos, al par con el fanaticismo más leal y grande en el mundo. Sí. Pero, lo que yo sí quiero es tu perspectiva sobre cuánto conocemos sobre la historia de nuestro equipo. Si ves por qué, por ejemplo, tú vas a Liverpool para comparación, porque lo hemos hecho, y cualquier persona, cualquier taxista te puede decir año, momento, o sea, fecha específica de ciertos acontecimientos del equipo, de jugadores, de todos los años, y alguna gente puede hacer eso aquí. Pero si yo siento que eso sea perdido un poco. Yo no creo que la gente se está educando sobre la historia. Ellos recuerdan nada más, digamos, lo último, y etcétera, pero digamos la trayectoria de la historia, mucha gente ni siquiera sabía que Abel era gerente del Junior en una época. Ahí es donde radica la importancia de este proyecto. Mire, ahora, una cosita que quería decir antes de que, porque ya tengo que retirarme, el vuelo sale ya ahora para Miami. Uno de los mejores legados que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos de pronto, o a la, a la gente que está alrededor de nosotros son los recuerdos y los recuerdos físicos como las camisetas, como las fotos, la fotografía. Todas estas cosas nos dan ese, 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 ese legado que podemos dejarle a las nuevas generaciones que están conociendo el equipo, que están viendo de dónde se formó, cuáles fueron sus mejores jugadores en su tiempo. y todo eso hace parte de un legado. En los Estados Unidos los padres le entregan a sus hijos ese legado. Aquí él está sacando un libro que parece de un libro de 1600. Sí, parece un libro de 1600. ¿Qué es esto? Pero ya lo llamo el par de Biblias. Cuando el equipo nada más era de tres personas. Esto es una donación que nos hicieron un par de hermanos de apellido Vázquez que vienen en el barrio Santuario. Y son dos libros, no son un solo. No, son dos. Le socializamos el tema del proyecto y ellos desde muy jóvenes pues recordaban, al igual que yo, recordes de periódico. Ellos lograron resumir en estos dos libros, en estas dos Biblias, las campañas de Junior del año 76 al 79, incluyendo la del título del 77. Ahora, Joan, yo te hago una pregunta. Si el Junior no toma la idea como tal, ¿alguna empresa privada te ha ofrecido de pronto hacerlo de una manera privada? Digamos, los mismos hinchas del Junior, empresas grandes que quieran aportar de pronto la casa para montar el museo. A mí, si el Junior no toma la idea, ¿será que es posible que uno pueda hacer un museo de una manera privada? Como hay que pensar en todo. No hemos tratado de contratar solamente a Junior, sino también a empresas privadas. También lo hemos hecho ya. Y estamos en ese tema. ¿Y cuál ha sido la recepción? Bueno, estuvimos contactando con el señor Cristian Daz, que es una persona bastante activa en el tema de Junior. Un hincha apasionado también. Hicimos contacto con él por medio de... Oye, porque quedaría increíble que fuera cerca al nuevo arco del tiburón. Imagínese usted. Sitios en donde colocarlo, lo sabes. Y yo me quiero ir un poquito más porque parte de la historia del Junior son los periodistas que han cubierto a lo largo de los años este equipo. Por ejemplo, yo decía, hay tantos y yo sé que Fabito Poveda tiene recortes de su papá escritos de él. Óyeme, nadie habla de Fabio Poveda. Nadie habla... Últimamente pues se habla muy poco del Negro Perea. Bueno, ya no porque los hijos de él salieron con ese libro. Salieron con ese libro, pero los oyentes, los oyentes, y lo digo porque mi padre también forma parte de esa historia y lo rico que sería ir a un sitio y uno ver toda esa trayectoria de toda esa gente acompañando al equipo a lo largo del año. Todos los que en algún momento tuvieron conexión con el Juno. Exactamente. Sí, porque el libro es pasajero. Porque Fabito creo que escribió un libro sobre su papá también, si me acuerdo. Había un libro de Fabio Poveda yo me acuerdo en una época. Narraciones en vivo como de Brasil. Pero los libros son pasajeros en cierto punto porque un libro de moda hoy en seis meses en un año ya no es. Si hay algo que yo admiraba de Fabio Poveda en las crónicas de Fabio Poveda eran realmente... Respecto a eso, fíjese, dentro de poco vamos a recibir una donación de parte de uno de los hijos de Edgar Perea el que escribió el libro. Ricardo creo que se llama. Fernando. Pronta recuperación a Fernando. Sí, estuvo en el hospital. Sí, sí, saludos a Fernando. Fuerte abrazo. De parte de él vamos a recibir una donación el día que nos reunimos con el gerente de Mercado de Junior él estaba en la sede le socializamos el proyecto y le encantó y él dijo te vamos a donar algo de Edgar Perea porque le dijimos sería bueno, sería excelente que todos esos periodistas que tanto defendieron a Junior a través de los micrófonos y tanto transmitieron a las personas esos momentos gloriosos de Junior tuvieran también su espacio y que también criticaban cuando tenían que criticar pero eso es la defensa porque eso es parte criticar para mejorar es parte de la defensa es constructiva y con nosotros también cuenta No, sí, fíjese de parte de Edgar Perea lo vamos a recibir ya está el compromiso dado con Fabito Poveda ya le vamos a socializar el proyecto un correo que nos dio y de Abel González tenemos algo aquí ¿qué es eso? es una pequeña historia te vas a hacer llorar año 2008 a principio de la época de la campaña en la que vino Iria a luchar por no descender ok estaba el hombre en los micrófonos y citó un directivo de Junior a la mesa y el directivo trajo esto que eran unos abonos unos abonos de tribuno occidental para rifarlos entre los oyentes que llamaran y contestaran preguntas de Junior yo era vendedor de minutos en la 72 ahí pegado al mirador ahí pegado al mirador punto com y yo siempre estaba ahí todos los días a la una de la tarde hasta las tres y media que se acababa el programa y entonces ahí la gente llamando y Abel corchándolos la gente llamando y Abel cuchilla con el machete en la mano Abel yo acá no es por darme de nada pero yo sí respondí a todo lo que preguntaba acá al lado de la calle y el directivo Junior me miraba y preguntaba en el teléfono los corchaban y yo acá contestando y el directivo miraba tantas preguntas contesté yo gritando desde afuera que el directivo el hombre ha contestado todas y Abel pero quién y voltó y me miró hágalo pasar y me hicieron pasar y viene Abel con el machete en la mano cuál pregunta cuál fue la pregunta y me dice tú desde cuándo eres hincha de Junior desde el año noventa y pico que yo tengo uso de razón yo no sé en el ochenta y cinco pero en el noventa y tres fue que me hice hincha de Junior imagínate el año que nos casamos entonces me dice para ti cuál ha sido el mejor jugador que ha pasado por Junior yo sin duda lo dije Juan Ramón Verón cómo tú me vas a decir que el mejor fue Juan Ramón Verón tú lo viste jugar yo no señor yo no lo vi jugar él estuvo en el setenta y siete yo nací en el ochenta y cinco entonces tú cómo me vas a decir eso con la macheta en la mano siempre siempre con la macheta lo que pasa es que yo leo mucha historia y no he visto hasta ahora en otra parte del mundo y ni siquiera se ha repetido en Junior que un jugador sea jugador sea técnico a la vez y saca al equipo campeón Kenny Dagleish es el único exactamente en Liverpool y el hombre pues listo ahí se desarmó hombre se ganó el abono mira es que él te hizo lo mismo que hace con los cantantes cuando llegan los músicos tienen que cantar en vivo en la capela y tú cantaste en la capela y pasaste lo mismo que Aguti lo mismo que Aguti al aire regresando verdad contigo hizo lo mismo desde ese tiempo conservo esto que pues gracias al programa satélite por mi solo arándico pude asistir a toda esa campaña en occidental no y nosotros tenemos fotos de Abel González como manager o como gerente del Junior tú tienes una yo tengo una yo tengo una cuando llegó Juan Carlos del Médico a Barranquilla en el 75 y Abel González creo que fungía de director deportivo o gerente no él era el gerente del Junior el gerente comercial él aparece en la foto cuando fue al char del médico su señora todo así es yo tengo esa foto es más él yo no sé si él tuvo algo que ver con la con el hecho de traer a Baraka con las negociaciones de Baraka que Baraka también es Baraka llegó en el 75 y Abel estaba en el 75 tenía que estar relacionado yo sí creo es más yo creo que él trajo a Baraka y hay una foto que nosotros tenemos de la familia donde está Baraka los hijos de Baraka cuando Baraka llega a la ciudad de Barranquilla Karina en el 2008 recuerdo yo esa campaña y mira fui el testigo la verdad es que esa campaña fue bien fuerte recuerdo tanto pero ¿qué partido te marcó ese partido nos sacó del descenso aquí en Barranquilla aquí en Barranquilla el partido contra Pereira Pereira era nuestro rival más cercano en el tema del descenso era un partido de 6 puntos ganamos aquí 2 a 1 gracias a Dios oye va a haber que hacer aquí una mano a mano de Juti y ese partido después del partido que le ganamos a Will allá en Neiva que sí nos sacó definitivamente el descenso creo que fue el partido más importante de la campaña ¿sabes qué partido recuerda chico? que también fue bien bravo oye la musiquita ¿quién quiere ser un millonario? sí oye Joan regresando al tema de la entidad de Junior y usando yo creo que siempre he dicho que Liverpool yo creo que es un buen ejemplo para la banquilla y para el Junior siendo una ciudad que bueno hay cosas que me recuerdan a la ficción del Junior los fanáticos de Liverpool pero cuando tú piensas en esa identidad porque tú dijiste que el Junior tiene un impacto sociológico ¿verdad? ¿cuáles son quizá para ti ¿qué representa al Junior? ¿cuáles son las maneras de pensar que representa al Junior? aquí donde quizá me van a hacer llorar a mí ¿qué puedo decir yo respecto a eso? lo que pasa es que para muchos muchos de pronto incluso no entenderán por qué lo decimos dirán que somos unos locos unos fanáticos o todo lo que quieran decir bueno aquí no pensamos que eres loco porque sabemos la emoción lo que pasa es que Junior así como el fútbol lo vemos como si fuera la vida así es porque Junior por medio del fútbol representa todo lo que es la lucha diaria todo lo que es las alegrías las tristezas los desencantos los momentos de gloria absolutamente todo para el hincha de Junior que vive respira ríe llora por Junior yo creo que tranquilo yo creo que yo creo que Junior es más que la vida Junior creo que es la razón de ser la razón por la que uno se levanta cada domingo cada fin de semana dispuesto a ver la vida de otra manera la vida es dura la vida es difícil llevarla sobre todo en estos tiempos conecte totalmente creo que es una incluso cuando yo yo iba a ser parte de las barras en un tiempo yo siempre decía que el ir allá al estadio comenzar a brincar como un loco sin camisa ya alentar al equipo era como que mi desahogo de la semana una semana recargada de trabajo de todo lo que ustedes quieran y ahí me desahogaba yo completamente desahogaba yo mi sentimiento por Junior desahogaba yo de pronto todas las frustraciones que hubiera tenido en la semana desahogaba absolutamente todo y yo salía del estadio y salía totalmente como dicen por ahí lilanito salía volando yo para mi casa a mí me parece que también que siempre hemos dicho tú o sea Junior tu papá era un anhelo en nuestra posición dentro del país también y ahora ese ese anhelo se volvió una realidad siendo bicampeón y posiblemente tricampeón tricampeón si ves porque y veíamos digamos ese potencial en el equipo pero también veía nuestro veíamos nuestro potencial también como colombianos veíamos nuestro potencial también dentro más luego la posición global entonces es verdad que para lo que dice Mateo para mí por ejemplo es por eso que Liverpool siempre me ha encantado también porque Liverpool me recuerda al Junior Junior me recuerda al Liverpool entonces es porque es gente trabajador gente y ambos tienen el rojo y gente que fue menospreciada entre sus países en muchos aspectos exacto Liverpool como barranquilla quizás no domina la conversación del día a día del día a día a nivel nacional a nivel nacional pero a nivel local que no es justo y yo no creo que eso es justo entonces yo estoy de acuerdo que esa frase Junior tu papá obviamente que la dijo Edgar Pérez fue ese momento de sentirnos finalmente ya al nivel que merecíamos mira pues mira incluso lo que pasó con Kenny Daglish en Liverpool que a pesar de Liverpool ser el máximo campeón hasta que fue desplazado cuando Manchester United llegó a 20 títulos verdad porque Liverpool tenía 19 ellos nunca le dieron el título al caballero a Kenny Daglish pero el momento que Manchester United pasó mira lo que pasó con Alex Ferguson ahora se ha rectificado pero siempre Liverpool lo veían como nos decían nosotros como los corronchos de Inglaterra exactamente si ves yo creo que este punto el punto de ahora con el Junior de Barranquilla y Liverpool es que también Junior le ha mostrado los dientes o decimos la cartera al fútbol colombiano porque que equipo colombiano podría darse ese lujo de tener a Teófilo Gutiérrez y a Jimmy Chará y meter 50 mil personas en el recibimiento de Teófilo y 30 mil en el de Chará para mi esa es la temporada que más he disfrutado fue el inicio de esto fue el inicio de eso y que hayan escogido el Metropolitano como sesión de la selección colombiana y si tú ves los jugadores de la selección que han salido del Junior y el éxito que ha salido el Junior al nivel de la selección o sea no hay duda tampoco del aporte que ha dado Junior al país entonces bueno Joan me conmovió bastante tu palabra yo creo que si Mateo también lloró cuando Liverpool ganó la Champions pero entonces yo entiendo la emoción que siente y de verdad hay que hay que poner tus palabras en algún lugar en el en el museo yo yo no tengo dudas ahí lo tenemos grabado pero mira el día el primer gol de Teófilo cuando regresó cuando regresó sí estábamos ahí estábamos en el estadio yo no era equidad y cuando yo celebré me distraje tanto con ese gol pero yo tenía como una carterita así chiquita que tenía un celular y tenía 50 mil pesos y una cartera chévere adiós cartera adiós cartera mira porque me distraje tanto por la emoción por la emoción y tratando de filmar el momento y todo me lo robaron y no me importó pero nada nada no me importó un momentico porque estaba una semana después tal vez quizás pero antes de irnos a comerciales me gustaría ver la camisa de la bruja Verón ok o por lo menos que no es la de él pero la que se usó en la época en esa época claro la tienes ahí a la mano a ver si Tox nos puede ayudar porque es que la bruja Verón mientras la buscan yo me despido porque ya ah ok Iván un abrazo un abrazo buen viaje disfrutarás ver la camisa después esta noche mira eso bueno un abrazo Iván gracias por estar gracias un abrazo un abrazo para todos saludos un abrazo Junior tu papá Junior tu papá mira esa camisa oye mira mira el el apliqué de vinilo atrás chévere bueno yo he visto fotos fotos que mi padre tenía con esta con esta camisa con el Junior que cosa tanta historia esto fue en que año exactamente en el 77 año 1978 un año el año inmediatamente después esa fue utilizada por Carlos Alberto el pinza Vidal en Copa Libertadores versus Danubio de Uruguay y la pudimos hacer firmar por el jugador que lo utilizó en su última visita aquí a Barranquilla que maravilla de verdad Joan te felicito gracias eres digno de admirar de o sea poder tener toda esta información histórica y tener ese deseo de compartirlo con el público es realmente admirar la palabra es tenacidad porque no es solamente amor muchos tienen amor por el equipo no y con todas las negativas y las cerradas de puertas sin embargo tú te has mantenido a mí me gustaría se lo está mediendo a mí me gustaría que tú de vez en cuando nos visitaras los miércoles que es Remember Time y que nos contaras anécdotas de la historia del Junior sería fabuloso tener esa sección allí perfecto te lo hacemos formalmente gracias por la invitación con los abiertos y desde ahora te puedo decir que cualquier cosa que necesites para que ese museo se haga posible cuenta sí también en el programa menos goles más paja ah perdón más goles menos paja sí 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 bueno y nos vamos nos vamos a Commercial Time